Música Contento por esa disposición que ha tenido el gobernador por tercera vez que él siempre llega a este distrito más retirado de la región La Libertad y verdad que este pueblo de Guadalpito se encuentra muy contento y mi agradecimiento infinito, infinito y que Dios derrame muchas bendiciones para que el doctor siga trabajando por todas las provincias, por todos los distritos que representan a nuestra región Música